En duelo intenso y muy táctico, Necaxa y América firmaron un empate a un gol en la ida de las semifinales del torneo Apertura 2016 de la Liga MX, resultado que da ligera ventaja a las Águilas. Este jueves se disputó el primer capítulo de la serie en la cancha del Estadio Victoria, donde el chileno Felipe Gallegos al minuto 63 adelantó a los locales, mientras que el brasileño William da Silva al 68 consiguió la igualada. De este modo, el domingo en el Estadio Azteca se definirá el finalista donde Rayos tendrá que ganar o empatar por dos goles o más, mientras que a los de Cuapa les basta un empate sin goles o un 1-1 para instalarse en la disputa por el campeonato. Necaxa y América llamaron la atención en la fase de cuartos de final, gracias a que su buena idea táctica en el terreno de juego les permitió borrar a Pachuca y Guadalajara respectivamente, situación que repitieron este jueves en la ida de las semifinales, donde el trabajo defensivo resaltó en cada club. El partido de vuelta se jugará en el Estadio Azteca el domingo a las 20 horas. Notimex.